Culiacán tendrá un nuevo centro de salud urbano, así lo anunció Efren Encinas Torres. El secretario de Salud en Sinaloa dijo que en un mes el actual centro de salud que se localiza por el boulevard Francisco Zarco será demolido. En 45 días iniciará el proceso de licitación para la obra, que tendrá una inversión de 165 millones de pesos y se espera que tenga una duración aproximada de 10 meses. La construcción será en el mismo terreno donde se ampliarán 3.000 metros cuadrados. Se contará con más de 30 consultorios y equipamiento. Se seguirá dando atención preventiva y curativa en medicina interna, ginecología, pediatría, acciones quirúrgicas de primer nivel como vasectomías, además de radiología, imaginología, detección de cáncer de mama, papanicolao, entre otros servicios. Alrededor de 200, casi 300 mil usuarios en el año se atienden y cabe señalar que tiene alrededor de 40 centros de salud que refieren al centro de salud urbano de Culiacán, en la zona geográfica que tenemos y potencialmente está listo para recibir al más del millón de pacientes que están registrados en el Seguro Popular. Al centro de salud urbano de Culiacán ya le hacía falta una remodelada, ya que por años su infraestructura se había quedado estancada y deteriorándose cada vez más. Tiene 69 años de construido el hospital, perdón, el centro de salud urbano de Culiacán, pues obviamente con muchas áreas de oportunidad, deteriorada pues las instalaciones, selle que es la central de equipos y esterilización del material, pues no cuenta con toda la normatividad específica en la materia, por eso nuestro gobernador decide hacer toda la gestión, ya se aprobó por recursos del gobierno federal. Para no afectar a las personas que acuden al centro de salud urbano de Culiacán en tiempo de construcción, se buscará brindar el servicio en un lugar cercano para no confundir a los usuarios. Se va a seguir atendiendo, estamos buscando el desplazamiento de nuestros trabajadores en un área aledaña, por la misma calle, pensando en un terreno que el Issste tenía a la vuelta, sin embargo estamos viendo las condiciones de la infraestructura, si no estamos viendo un local que está a dos cuadras por la misma avenida, donde distribuiríamos nuestro personal y dando servicio las mismas acciones, ahí mañana, tarde y los fines de semana, para que la población no se desplace ni nuestros trabajadores, a los cuales les agradecemos siempre su disposición en el trabajo como talento humano que son. Informan para las noticias, edición de Gamaliel Alarcón, reporta Lupita Camacho. Gracias. 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 Gracias.